Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy vamos a mirar cómo se hacen unos deliciosos tornillos de papa criolla. Son muy deliciosos, lo puedes utilizar para un aperitivo, queda muy delicioso. Vamos a utilizar papa criolla y unos palitos de madera. De estos palitos que se utilizan para sacar la carne de los dientes, de los más grandecitos. Y lo que vamos a hacer es lavar la papa muy bien y luego vamos a atravesar la papa con el palo tal cual como lo está mirando y vamos a empezar a partirla de esta manera. Con mucho cuidado para que no se te vaya a partir. Lo vamos haciendo suavemente y le vamos dando vuelta tal cual como lo estás mirando. Es muy fácil. Cuando ya hayamos hecho las rueditas, vamos a jalarla con mucho cuidado de esta manera. Miras, queda muy hermoso. De esa forma, con mucho cuidado. Y así vamos a hacer toda la cantidad que queramos. Estas deliciosas papas las puedes utilizar para un cumpleaños, para un aperitivo y la puedes acompañar con guacamole, con salsa picante o con salsa de tu preferencia. Te sigo enseñando cómo las debes cortar. Estos deliciosos tornillitos de papa criolla quedan muy delicioso. Quedan crocantes y muy suaves. No le vamos a quitar el palillo para que no se vaya a unir las ranuras. Las vamos a fritar con el palillo. Mira como quedan muy hermosas. Ya hemos terminado y vamos a agregar el aceite de tu preferencia a una paila o cazuela o en la olla de tu preferencia en la que fritas y para fritar. Le vamos a agregar una pizca de sal y luego las agregamos al aceite. La sal se la colocamos de lado y lado y así es como las debes de fritar. Cuando haya fritado en un lado le damos la vuelta para que se frite el otro lado. Si tú deseas las puedes fritar en una paila con más aceite. Cuando ya estén listas las retiramos del aceite y así es como nos han quedado. Estos videos te sirven de gran ayuda. No olvides suscribirte a mi canal para que no te pierdas ninguno de mis videos. Compártelo. Dale manito arriba y déjame tu comentario. Yo las acompañé con salsa de tomate y mayonesa. Es opcional. Tú le agregas la salsa que tú deseas. Chao, chao y nos vemos en un próximo video. Espero que te guste y lo puedas disfrutar en familia.